Soy yo Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer hace apenas unidas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si tu quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Y estaré despierto hasta que llegues Y estaré despierto hasta que llegues Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si tu quieres Tienes una cita con mi amor Y estaré despierto hasta que llegues Y estaré despierto hasta que llegues Y estaré despierto hasta que llegues Tienes unidos